Hola, ¿cómo estás? Bueno, nos reencontramos en este nuevo vídeo, en el cual lo que quiero mostrarte es un ejemplo de un reporte de SAP. Hay muchos, pero hay ciertas similitudes entre todos, entonces me gustaría ver uno en particular en detalle, que tiene que ver con el módulo MM, que es poder acceder a una lista del stock que se tiene de los distintos productos, centros, almacenes, estados, etcétera, etcétera. Entonces, para ello, ingresaremos a la pantalla inicial de SAP, ingresaremos en la transacción MB52, tendremos una pantalla inicial que nos pedirá para qué rank, para qué materiales, por ejemplo, desde el 31 hasta el 100, por ejemplo, para qué centros, pueden ser todos, uno, con este botón, una lista definida. Bueno, miramos, por ejemplo, desde el centro DJF1 al DJF3, por ejemplo. Podríamos definir almacén, si hubiera productos que están sujetos al lote, colocar acá los números de lotes, o para algún tipo de material en particular, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, por ahora, filtramos solamente por producto y centro, ejecutamos la transacción y obtenemos el resultado. A ver, los reportes de SAP tienen dos posibilidades generales de entregar este formato o el formato ALB, más amigable, el más común. Pero analicemos este en particular, bien, y veamos que, por ejemplo, podemos seleccionar una columna y ordenar por un determinado criterio. Podemos filtrar, podemos totalizar, por ejemplo, obtener un total completo o totales parciales. Si yo he seleccionado el centro, recibo un total por cada uno de los centros. Si bajo, encontraré el del centro DJF2. ¿Y qué más nos permite? Bueno, puedo contraer la lista. Puedo extenderla. Puedo, por ejemplo, exportarlo. Y ahora lo haremos. Y podría, por ejemplo, configurar las columnas. Es decir, bueno, agregar otras columnas, quitar estas, cambiar el orden, etcétera, etcétera. Bueno, acceder a otras funcionalidades, no solo de la transacción, sino del sistema. Y veamos, para la exportación, hacemos clic en el botón correspondiente, elegimos hoja de cálculo, exportamos, quitamos, dicho, le asignamos un nombre. Por ejemplo, sab, gustado, stock. Podríamos incluir la fecha, si quisiéramos. Y le pedimos crear. Si ya, a ver, nos pide por autorización, si permitimos seguir adelante. Resulta que nos avisa que el archivo ya existe, con lo cual no lo podemos crear. Pero sí lo podríamos reemplazar. Nuevamente, nos pide actualización. Y lo exporta. Aunque nos ha dado un error. ¿Por qué? Y son parte práctica. Porque lo tenemos abierto. Y lo queremos actualizar. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Cerrar el archivo. Luego, volver a SAP e intentarlo nuevamente. Vamos otra vez. Hoja de cálculo. Acepto. El nombre, dijimos, le pusimos SAP. A propósito, ponemos el mismo que ya hemos creado. Listado. Stop. Y ponemos reemplazar. Permitir. O le ponemos que retenga la decisión para que no nos pida autorizaciones. Y ahí lo habrá reemplazado. Bien. Si ahora te comparto el Excel, bueno, habremos entonces logrado tener en Excel lo que sería el archivo exportado por esta transacción de stock de SAP. ¿De acuerdo? Así que, lo que podemos hacer ahora es compartir el archivo que generó SAP en Excel. No es muy estético, pero con pequeños cambios, como por ejemplo, borrar algunas columnas, algunas columnas, extenderlas, etcétera, etcétera. Bien. Podemos tener a la mano en Excel un listado del stock de todos los productos solicitados en cantidad, valor, aquellos que son de libre utilización, que están para control de calidad o que están bloqueados, etcétera, etcétera. Bien. Bien. Volviendo nuevamente a nuestra transacción. Bueno, ya hemos practicado, realmente, todas las posibilidades, así que puso la exportación, salimos de la transacción y damos por finalizada la actividad. Es bastante simple, muy flexible, solo hago la acotación de que, bueno, en otros casos accedemos a un listado de tipo ALB, que es un formato más amigable para trabajar o procesar la información. Así que te invito a practicarlo si tienes acceso a un ambiente en SAP o ir viendo en el video los distintos recursos que te he transmitido. ¡Suscríbete al canal!